La colonia Tobar es un hermoso pueblo ubicado en el estado de Aragua, Venezuela. Oculta entre las montañas, es un lugar único y especial, difícil de contemplar en su totalidad debido a la espesa niebla que invade todo el lugar. Su encanto colonial, bellos paisajes naturales y su gente cálida lo hacen un sitio maravilloso. Como en todo pueblo, se cuentan historias. Una de ellas, la más triste de todas, relata la tragedia de dos amantes que en plena juventud encontraron un horrible final.